Música Hablemos de familia, salud, educación, juventud, consejería, actualidad misionera y datos relevantes para el día a día. Temas mirados a la luz de las escrituras. Te invitamos a ser parte de este tiempo necesario para el crecimiento y la vida cristiana. Aquí comienza Conversando en Armonía. Muy buenas tardes, día viernes. Así es, viernes 22 de noviembre y siento que el mes le pasó demasiado rápido. ¿Cómo está, Marcelito? Todo bien, hermana Pamela. Pasó volando. Sí, y más que el mes, el viernes pasado, a este viernes, una semana y ya estamos nuevamente. Nuevamente. Bueno, saludar a los hermanos, auditores que están escuchando hasta ahora. Y también recordarles que esta semana tuvimos nuestros días de gracia y tuvimos también nuestros programas de Conversando en Armonía. Nosotros rara vez tenemos dos o tres programas seguidos, así que nos estamos encontrando nuevamente. Saludarles a todos y esperar que sea un buen programa, un buen tiempo, donde vamos a estar compartiendo algunas cosas interesantes relacionadas al cine. Una invitación a ver una película bastante interesante, también presentando a un ministerio que es conocido, pero que nos hacen una invitación especial para febrero, como es CIMA. Y la sección de los eventos, para que vaya el fin de semana, hay varios para este fin de semana y para los próximos fines de semana. Es llamada Pamela. Vamos a nuestro primer tema musical, nos acompaña esta tarde Marcos Vidal con Los que esperan en el Señor. Algunos suben como nubes desde el mar, otros avanzan paso a paso. Unos celebran sus victorias con vigor, otros lamentan sus fracasos, cada uno en su lugar, su tiempo, su ocasión y su oportunidad. No acaba todo aquí, recuerda a tu Creador, hay vida más allá. Los que esperan en Dios, siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios, siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Unos se enfrentan cada día sin temor, otros se arredran porque temen. Unos ascienden la ladera sin dolor, otros se aferran como pueden. Los que esperan en Dios, siempre prosperarán, sentirán como sin justicia. Los que esperan en Dios, siempre prosperarán, lucirán sus alas como las águilas. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios, siempre prosperarán, sentirán como sin fuga cada lágrima. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios, siempre prosperarán, sentirán como sin fuga cada lágrima. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios, siempre prosperarán, sentirán como sin fuga cada lágrima. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios, los que esperan en Dios, los que esperan en Dios, volarán como él. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Continuamos en Conversando en Armonía, día viernes, recordarles a nuestros hermanos que hay formas de comunicarse con nosotros, Marcelito, y son... Nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Twitter, es que estamos compartiendo un regalito que nos trajo el hermano de Sima, que después lo vamos a conocer. De Twitter e Instagram, como Ministerio de Armonía. Ajá. ¿Y nuestro WhatsApp? ¿Más directo, más rápido? Nuestro WhatsApp lo puede dar usted, hermano. Más 56 9 78 48 30 06. Yo lo repito, más 56 9 78 48 30 06. Y también nos puede buscar en YouTube. Ajá. Si desea volver a escuchar este programa, otros conversando también las secciones que tenemos durante la semana en la mañana. Pastor Juan Carlos Campos, hermano Alberto González, Pastor David Carrera, Pastor Gary, en Ministerio de Armonía en YouTube. Ahí están todas nuestras redes. Eso. Marcelito, tiempo atrás estuvimos conversando con nuestros hermanos de La Voz de los Mártires, este ministerio, junto a nuestro hermano Marcelo. Y es porque todavía hay fechas del estreno de esta película, Torturado por Amar al Cristo, la película. Así es. Que es en conmemoración también de este mes de la oración que le han puesto hoy en el mes de noviembre. Pero recordemos de qué trata la película antes de compartirles las últimas fechas que van a quedar. Porque hace dos semanas estuvimos conversando con el hermano Marcelo, que es parte de este ministerio La Voz de los Mártires. Recordemos que ellos trabajan en un contexto de la iglesia perseguida. Y nos comentó de qué trata esta película y en qué se basa también esta cinta cinematográfica que está siendo exhibida en todo Chile. Muy buenas tardes, mis hermanos. Respondiendo a la pregunta de cómo nace la idea de hacer esta película, La respuesta es que se cumplieron 50 años el año 2017 y se hizo esta película como recordatorio del nacimiento del ministerio. Este ministerio nació con un libro que se llama Torturados por Cristo, escrito por el pastor Richard Wunderman. Por tanto, ahora este libro se pasó a película y es así como se dio el estreno en el 2017 y el 2018 en diferentes países donde se cumplieron 50 años. Ahora, nosotros en el 2019, gracias al Señor, tenemos la película en español. Nos llegó hace unas semanas atrás y esperamos un poquito para estrenarla en noviembre con el fin de hacerlo en conjunto con la oración por la iglesia perseguida en el mundo. Hay un día específico que se llama Orar por la iglesia perseguida en noviembre pero nosotros desde que estamos acá hace 5 años siempre estamos llamando a que sea un mes completo porque si están ocupados de esa fecha pueden usar cualquier otra. Y la idea obviamente es que se pueda recordar todo el año. Así que ese es el motivo por el cual nace esta película. Ahí estaba entonces esta descripción de la película Torturado por Amar a Cristo y es porque todavía quedan algunas exhibiciones de esta película en regiones a partir del 22. Ya digo, a conocer las anteriores, sí. Y para 22 hoy, 22 de noviembre, hoy a las 19 horas, atención hermanos de Coyaique, mi tierra natal. Coyaique. Coyaique. En la calle Libertad 176 va a ser hoy día la exhibición de esta película y tiene una adición solamente de mil pesos con el cual estarás ayudando al proyecto Navidad para niños cristianos perseguidos. Qué interesante eso. Para eso está esta donación, porque si uno dice habla de película, uno paga más por ir a ver una película. Sí, de más. Solamente es una adición que va a ir a este proyecto Navidad para niños cristianos perseguidos. Eso es para hoy, ¿cierto? A las 19 horas. Para mañana 23 en Chile Chico, a las 18 horas en O'Higgins 426 en la Casa de la Cultura. Para mañana. Mañana, 23. Luego, para el 27, vamos a ir aprovechando de avanzar para que usted vaya agendando ya. Para el miércoles 27 a las 20 horas en las Araucarias 1452, sector Las Quilas, en Temuco. En Temuco. Y atención también Rancagua, porque habría también 27. El miércoles 27 a las 20 horas en Ibieta 678 se va a exhibir la película. Ahí tenemos las fechas que quedan, ¿cierto? Tenemos el 22, ¿cierto, Coyhaique? 23 Chile Chico, el 27 en Rancagua y en Temuco. Y ahora tenemos el 30. Ajá. El 30, no, vamos primero al 29, que es una fecha que se agrega en Osorno. En Osorno. Porque ya se exhibió en Osorno hace un par de días. Y el 29 tenemos nueva fecha en Osorno. Esto es a las 20 horas en Blanco, Encalada, 527, Osorno. La adición, mil pesos también como en cada película. Y tenemos el 30 de noviembre a las 19 horas en Puerto Amón, en Presidente Ibáñez, número 500, Puerto Amón. Ahí se va a estar exhibiendo la película. Si usted es de alguna de estas ciudades y quiere la información completa para poder asistir junto a su familia o parte de los hermanos de la congregación, escríbanos al WhatsApp ahora mismo, más 569-78-4830-06 y le estaremos compartiendo ahí la ficha donde está toda la información. Y en Facebook también, el Ministerio Armonía. Sí. Y también vamos a estar posterior en otros programas entregando información sobre cómo poder llevar la película a las iglesias. A su congregación. Un trabajo que se va a estar haciendo por parte de este ministerio para que todos puedan verla. Pero si usted puede ir y pagar esta adición de mil pesos, que sabemos para qué es, ¿cierto? Es para ayudar al ministerio al trabajo que hace y también para el apoyo de trabajo que se hace en Navidad. Sí. Que ya se acerca la Navidad. Así que poder apoyar con esta adición de mil pesos, pero posteriormente lo más probable es que pueda también llevar la película a su iglesia, hermana Pamela. Y si usted quiere, puede ir ahí al Facebook, La Voz de los Mártires Chile, La Voz de los Mártires Chile. Lo puede encontrar ahí en Facebook, ahí le pone seguir, le pone me gusta y también va a estar enterándose de todas las actividades. Cuando ellos vayan agregando más exhibiciones de la película ahí, puede ser que le toquen su ciudad. Así es. Así que estamos listos con esta invitación. Ya están todas las fechas informadas. Si usted tiene alguna duda, nos escribe y luego podemos ayudar. Nos vamos con una alabanza, hermana Pamela, antes de la entrevista que tenemos. Sí, antes de estar con nuestra visita. Sí, porque hoy día está Maxi con nosotros de Movida y de esta actividad CIMA 2020. Antes sí, cantamos un ratito más. Se nos cantemos. ¿Va a cantar, hermana? No, la hermana Cristal Luis va a cantar. Ah, ok. Sí, ya no canta. Santo, él es santo, 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 santo. Su nombre es Santo, él es Santo Santo, 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 él es Santo Santo, 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 Santo Santo es el Señor y poderoso Santo, 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 Santo Él es Santo, Santo, Santo Mi Dios es Santo, Santo, Santo Mi Dios es Santo, Santo, Santo Eres santo, su nombre, su nombre es El Señor es poderoso santo, mi Dios es, mi Dios es santo Eres santo, 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 santo Eres santo, 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 mi Dios es, mi Dios es santo Eres santo, digno, santo, santo, santo Él es santo Su nombre es santo Él es santo 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 Bien, ya estamos de vuelta y como contábamos anteriormente, tenemos visitas el día de hoy, ya no va a ser vía telefónica, tenemos visitas aquí en vivo y en directo. Marcelito, coméntanos con quién estamos el día de hoy. Bueno, como hemos mencionado en varios programas, tenemos un evento bastante importante en el mes de febrero, se trata de CIMA, CIMA 2020, que lo hemos estado comentando durante muchas semanas, también durante el año hemos tenido la visita. Incluso creo que desde el año pasado, cuando tuvimos la visita de nuestro hermano Matzi, también conocido como Matías, tiene dos nombres hermano. Bueno, todos tenemos dos nombres. Sí, por la duda. Matzi, que es uno de los encargados de la organización, cierto, de CIMA 2020, que no se va a estar contando de qué se trata, también contando sobre CIMA, qué es CIMA, de cierta forma. ¿Cómo estás Matzi? Muy bien, muchas gracias. Es un privilegio poder estar acá con ustedes, una vez más. Sí, contarles un poquito ahora en los próximos minutos de lo que estamos haciendo para febrero, pero súper contentos de estar acá, gracias. Bueno, primero preguntarte para quien no conoce lo que es CIMA, que le puedas contar qué es CIMA, en qué trabajan, hacia cuánto trabajan, en qué consiste esta organización, para que los hermanos los conozcan. Sí, excelente. El CIMA, en realidad, es uno de los programas de Movida. Movida es la ONG acá en Chile y en casi 16 países en el mundo y trata de mover vidas. Como lo dice la palabra, Movida es mover vidas y queremos llevar a los jóvenes al cumplimiento de la misión de Dios. Entonces, trabajamos moviéndolos a que ellos encuentren cuál es su rol dentro de la misión. Y CIMA es uno de los programas principales de Movida, que consta de dos etapas. La parte descubre, que le llamamos, la parte teórica, y la parte experimenta, que es la parte práctica. Esto ya nació en Melipilla, ¿no? En el 1990. Sí, yo me estaba acordando, muchos años, muchos años atrás. Que se llamaba SEC, antes Centro de Entrenamiento Cristiano, y era Teoría y Práctica, y ahora cambiamos un poco los nombres. Pero sí, estamos trabajando con el CIMA, que es el proyecto, son seis días de capacitación y motivación, para que los chicos puedan encontrar sus dones y talentos y ponerlos al servicio de la iglesia local y global. Y después salen a algún lugar del mundo. O sea, para entender, CIMA es un trabajo que se hace durante todo, perdón, Movida. Se hace durante todo el año. Exacto. Y CIMA es el evento que engloba todo, digamos. Sí, trabajamos con la iglesia en los fines de semana, con capacitaciones durante la semana, con viajes, exploratorios, distintas cosas durante el año. Y tenemos el evento, por así decirlo, principal en enero o febrero del año, en los 16 países. Pero esta vez vienen todos los países, o el continente entero en realidad, viene acá a Santiago de Chile, en febrero del próximo año. Sí, ya. Y Movida, ¿de qué forma trabaja? Me imagino que se relaciona también con la iglesia local. ¿Cómo se motivan a los hermanos para que trabajen en evangelismo principalmente? Sí, lo que mayormente hacemos con la iglesia es estas capacitaciones de fin de semana, donde llevamos dos, tres oradores, donde tenemos una capacitación en la mañana, en la noche, una reunión especial, y durante el día o a la tarde salimos con la iglesia a evangelizar. Es uno de nuestros lemas, o sea, trabajamos a favor de la iglesia latina. Y en eso nos hemos enfocado y tratamos realmente de brindarles herramientas para que ellos mismos puedan salir, porque no es que un evento te hace cristiano, un evento te hace evangelista, ¿no? Es una relación 24-7, 365 días al año. Más todavía como está el país hoy, distintos países en el continente, creo que nos toca justamente este 24-7, ¿no? Estemos donde estemos y por eso confiamos realmente en que la iglesia es la que sale a evangelizar, sea en el trabajo, sea en el metro, sea en las calles, en las plazas, donde estemos. Hace poco escuchaba, perdón, me estoy alargando un poco, pero que seamos sal y luz. El Señor nos dijo que seamos sal y luz y la sal no se toca, no se ve, la sal se prueba. Y nos decía, claro, el Señor nos encomendó que nos prueben, no que simplemente nos vean. Y la luz brilla, se ve, entonces las acciones que nosotros tenemos y cómo la gente nos puede ver y nos puede probar, eso es lo que realmente nos hace al final cristianos. Entonces ser sal y luz tiene que ver con que nos vean, que amamos al Padre y con que puedan probar en nosotros que amamos al Padre. Y eso tratamos de trabajar con las iglesias, con los jóvenes más que nada en las iglesias, para que ellos mismos puedan ser sal y luz ahí donde el Señor los ha puesto y obviamente perfeccionar su llamado en cuanto a lo que sigue en los próximos años en su vida. Hay que aclarar que Sima no es una iglesia. No. Porque siempre es la confusión, incluso con armonía, siempre nos preguntan dónde queda su iglesia. Claro. Pero tampoco somos una iglesia. Sima no es una iglesia, es una organización, ¿sí? ¿Está bien? Exacto. Que trabaja en pos del evangelismo y de predicar el evangelio. ¿De qué manera se relacionan con la iglesia local? Porque muchas veces se comentan de distintos ministerios que, claro, la iglesia local puede ser un poco celosa en este punto. Es decir, se están llevando a los jóvenes para trabajar en evangelismo, cosas que acá lo podemos hacer. Me imagino que Sima también, o Movida, se relaciona de alguna forma con la iglesia local para que los jóvenes, más allá de irse de la iglesia, motiven, ¿cierto? Y movilicen a su iglesia. Sí, o sea, es un tema que viene desde 1990 con Movida, con el SEC en ese momento. Pero sí es algo que trabajamos arduamente y no permitimos, por ejemplo, que los jóvenes vengan sin tener una autorización del pastor. Ahora estos 3.000 jóvenes que vienen al Sima en febrero, en Espacio de Riesco, no pueden ingresar si ellos no vienen con una carta firmada por su pastor. Ahí está también la relación que hacen. Está la relación y realmente tratamos de entrar en contacto con ellos para que también los reciban otra vez. Por ahí en seis días ven luces, ven esto, ven al tercer mejor actor de Mimo en el mundo, vuelven a la iglesia y quieren revolucionar todo. Y yo les pido, por favor, el último día que no lo hagan, que simplemente sigan su llamado. Por eso es importante que el pastor esté también. Hay un programa paralelo para pastores y líderes para que vean la dinámica que estamos enseñando, que estamos tratando de transmitir y que ellos sean los que siguen con los jóvenes, ¿no? Yo trabajar con 3.000 jóvenes es imposible. No somos iglesia, no queremos ser iglesia. Cada uno de los que trabajamos asistimos a una iglesia, somos miembros de una iglesia, todos distintos. Tampoco nos queremos ver la cara todos los días de la semana. Y creo que es sano tener distintas denominaciones también en el equipo. Y así trabajamos a favor de la iglesia, siempre en contacto con el pastor y esperando que él apruebe, que los jóvenes puedan venir y que los sigan guiando también en su discipulado, en la iglesia local. Hablemos de CIMA 2020. Fechas como para que los jóvenes que están ahí indecisos, qué van a hacer estas vacaciones, si me voy por aquí, me voy por acá o participo. ¿Hay cupo todavía para inscribirse? ¿Hay cupo? Sí, el cupo en Chile está restringido, porque como es un evento internacional, estamos esperando 3.000 jóvenes y ya hay aproximadamente un poquito más de 1.500 que han pagado su inscripción. Entonces va a llegar el punto, yo creo que en las próximas semanas, donde vamos a tener que cerrar para Chile, porque obviamente en un evento internacional no queremos tener, no sé, 1.500 chilenos y 1.500 extranjeros. Aproximadamente esperamos unos 800, 900 chilenos solamente para que realmente sea bien, bien intercultural. Exacto. Entonces del 10 al 16 de febrero del 2020 del próximo año vamos a realizar la parte teórica, la parte descubre, y después cabe la posibilidad, si los chicos quieren salir a algún lugar del mundo, 120 lugares prácticos, con una iglesia local, un equipo intercultural, lo más probable les va a tocar, es desde el 16 en adelante. Así que pueden venir solamente al 10 al 16 o pueden hacer las dos partes si ellos quieren. ¿Cómo saber si están en las dos partes? Porque también eso tiene un costo y que uno tiene que ir preparando desde ya. Sí, el costo en realidad es más alto de lo que ellos están pagando, porque queremos que participen y tratamos de subvencionarlo. Entonces hoy por hoy, hasta el próximo sábado, si no me equivoco que es 30 de noviembre. ¿A cada fin de mes? A cada fin de mes, exacto. Hay un costo menor para la inscripción que son 50 dólares. Y con eso ya reservan el cupo y tienen que pagar el resto, que son 100 dólares más, hasta enero, fin de enero. Ahí está bien la información en la página web. Sí, eso con respecto al precio y lo otro que me habías preguntado ahora se me pasó. El tema de las prácticas. De las prácticas. Porque también hay que considerar que si yo voy aquí y quiero ir a una práctica, lo más probable es que hay prácticas fuera del país o solo van a ser dentro del país. Sí, hay muchas en el país, justamente porque hay muchos extranjeros que vienen, entonces no quieren volver a salir del país. Hay 40 mini prácticas en Santiago mismo y después otras más en todo Chile. Y después hay como 70, 80 en todo el mundo, transoceánicas o en algún lugar del continente acá. Está Colombia, Haití, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, el norte de Brasil, está Tailandia, está Kenia, si no me equivoco, Rusia. Entonces hay muchos lugares y va a depender obviamente del tiempo que tengan los jóvenes y el dinero. Porque lo que se cobra por lo general es el pasaje. Y tratamos de que la iglesia pueda solventar los gastos. La estadía. La estadía, exacto. Una consulta, el tema del programa. Es práctico teórico, ¿cierto? Bueno, el práctico se asegura durante los 6 días, si mal no recuerdo. Sí, es una parte teórica los 6 días, pero que lleva una parte práctica también. No tiene nada que ver con la práctica que mencionaste recién de salir afuera. Exacto, sí. Bueno, hay un día que es el 14 de febrero, me imagino que sabrán qué día es. Y que por lo general Santiago no tiene tanto movimiento según lo que me han dicho, pero queremos que los 3.000 jóvenes puedan salir a las calles de Santiago a repartir del amor verdadero. El día de San Valentín, el día del amor, como quieran llamarlo, nosotros le llamamos Santiago late. Y queremos que ese latir venga de parte de Cristo y obviamente que los 3.000 jóvenes puedan salir a evangelizar a todo ser viviente en Santiago y que podamos ver un cambio acá en semanas o meses por delante. También hay una parte práctica que es durante las tardes, que son los talleres. O sea, las mañanas son muy completas, hay más de 90 oradores invitados que están en las mañanas y en las noches. Y en las tardes hay talleres y seminarios, foros también, donde ellos pueden adquirir herramientas para trabajar en su iglesia. De redes sociales, la parte tecnológica, abuso infantil, por ejemplo. Después hay otros temas como teatro, mimo, deporte. Todas herramientas que les damos a los chicos para que ellos vuelvan y empiecen a trabajar con esas herramientas o perfeccionen sus herramientas en la iglesia local. Eso te iba a preguntar, si podemos detallar en qué consiste el programa de CIMA 2020, los invitados, los talleres. Ya mencionaste algunos, pero quizás quedan algunos ahí en el tintero. Si nos puedes detallar un poco en qué va a consistir este programa. Sí, no puedo ahora todo el detalle porque son... Qué sorpresa. Son harto, sí, no, y son harto. Y son arriba de 300 temas solamente y charlas en sí más de 800. Entonces es muy, muy completo y no lo tengo en la mente. Pero sí comentarles que en la mañana empezamos tempranito a las 7. Ahí con un poco de deporte para levantarnos. Pero con ese dato no es... No es muy productivo. Bueno, vamos a ver lo de la gimnasia. No, no va a ser bien para estar activado durante la mañana. Es para valientes, sí. Sí, 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 obviamente. Hay que animarse, digamos. Y después seguimos con la parte devocional, el desayuno. Hay una parte de aseo, obviamente. Y ya pasamos a la plenaria general. Después de la plenaria general hay grupos pequeños. Que dicho sea de paso, yo conocí a mi esposa en un cima. Así que también un dato, viste, como para... Para el otro punto que dije recién de gimnasia. Entonces hay un punto a favor también. Y después estos grupos pequeños que son de a 5 a 8 personas. Es un intercambio para ver, conocer, si saber qué les pareció la plenaria general y todo eso. Hay plenarias paralelas. Y de ahí ya nos vamos al almuerzo. Y seguimos con talleres, seminarios, foros. Hay una pausa a la tarde. Simates, que es como una charla con el orador. Que ellos pueden tener así un poco más personal también. Y de ahí ya nos vamos... Bueno, hay una carrera de sponsor también que es sorpresa, que no puedo mencionar mucho. Y después de la cena hay una reunión general, que también dura unas dos horas. Ahí con todo el teatro. No sé muy en qué palabra. Sí, usar. Pero es bien, bien completa la noche. Donde estamos invitando a oradores específicos, especiales. Para que nos compartan durante la noche y las mañanas esos temas. Debe ser complejo, yo creo, la organización con 3.000 personas. Derivar, por ejemplo, a distintas plenarias, a distintos grupos. En la parte práctica también debe ser una organización. ¿Cuánta gente participa en organizar CIMA 2020? O sea, no solo 2020, sino que CIMA en general. Sí, ahora el internacional, que es especial porque justamente cerramos todas las oficinas y venimos todos a Santiago. Son unas 30 personas que están trabajando en Santiago, en la oficina. Y aparte de esas 30 personas, hay unas 20, 25 más, o 30 casi, que están trabajando en los países. Ya. Entonces, el gran movimiento es acá, pero la promoción también se hace en los países. Claro. Hay una organización bastante... Sí. Y bueno, para los que hemos participado de Campo Avento, uno va para levantarse temprano, no va para levantarse tarde, ni bloquear. Va así con una actitud de... voy a aprender. Qué bueno eso. Sí. Ir con esa actitud de capacitarse. Digamos que tampoco hay piscina, no hay para jugar al fútbol. Perdón que los desmotive, pero tengo que ser realista. Realmente es una capacitación, ¿no? Es una capacitación, sí. Con cuatro bolsos uno puede armar una bichanga. Sí, o sea, claro, también. Pero sí decimos que los jóvenes que van es los jóvenes, viste, que están buscando qué voy a estudiar. Ya estoy estudiando esto, a dónde voy después, con quién me caso, qué es el tema de la familia, qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Es como... lo hemos experimentado como un oasis para saber qué va a pasar en los próximos 20, 30 años. El Señor habla muy directo en esos seis días y confronta, obviamente, que no siempre es lindo, pero que es necesario. Estamos 80 años acá en este mundo, quizás un poquito más, un poquito menos, pero al final la eternidad es lo que cuenta. Entonces, saber invertir bien el tiempo que estamos acá es nuestra prioridad. Y tratamos de que los jóvenes puedan descubrir eso. Entonces, si los jóvenes están ahí indecisos, no saben a dónde ir, qué hacer, también pueden ingresar a las redes. Ahí hemos hecho unos live ahora en Espacio Riesgo. También hemos hecho algunos videos de programa, lo que me comentaba recién Marcelo, de... Hay una grilla ahí en Internet, en el Facebook, son como cinco hojas a cuatro o a tres, con todos los temas. Obviamente no se ve, pero ahí se ve un poquito la organización en que estamos. Bueno, CIMA 2020 tiene este concepto de evangelismo, ¿cierto? Ahí conocemos la contingencia del país. CIMA va sí o sí, ¿cierto? Porque se están suspendiendo algunos eventos, eso no cabe duda. Pero ¿cómo los toca a ustedes, como organizadores, lo que está pasando, no tan solo en Chile, sino que es la realidad de varios países que justamente van a tener representantes en CIMA 2020? Mira, es súper buena la pregunta porque justo hace un ratito hablaba con un pastor por teléfono y le comentaba la forma de ver. Siempre el tema es desde qué ángulo uno está viendo la situación que está ocurriendo, ¿no? Y sin ser muy osado, yo creo que el Señor está en control, Él es fiel y Él ha dejado que ocurra lo que está ocurriendo. No solamente en Chile, en Colombia, en Bolivia, en otros países, en casi todo el continente. Y Él está dejando que ocurra porque tiene un plan mayor. Yo lo veo hoy como una plataforma que el Señor permitió para que podamos, con un mensaje positivo de amor, justamente el CIMA trata de Jesús. Solo una vida se llama el CIMA este y hace referencia a Jesús en el Evangelio de Juan. Y Jesús obviamente vino a esta tierra, se despojó de ser igual a Dios y Él se hizo hombre, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Él mismo se despojó y nos muestra cómo Él confió en el Padre. Y a través de esa confianza, Él amó al Padre, Él obedeció al Padre y Él se entregó al Padre. Entonces, queremos desafiar a los jóvenes que en todo lo que está pasando, que ellos confíen en el Padre. Claro, si todo está bien, ¿en qué tengo que confiar si no me queda otro? Está todo bien, tengo las lucas, tengo el estudio, tengo esto. Pero en crisis nos toca confiar. Y por esa confianza, amar, obedecer y entregarnos. Entonces, ese es el desafío que queremos entregar durante el CIMA. Y creo que la plataforma está súper bien para lo que se viene en el continente. Qué bueno que puedan tener esa visión también de esta crisis, como lo mencionabas tú. Y a lo mejor el mensaje es a que ese vigor con el cual uno sale de un evento como este, que lo decías, los jóvenes que quieren llegar a revolucionar su iglesia, también puedan hacerlo con aquellas personas que están sufriendo, que tienen angustia. No tan solo acá, sino que en otros países también. Claro, por supuesto. O sea, el mismo Jesús hacía eso. Él iba a la gente marginada, a los que estaban con odio, con rencor. Y queremos transmitir eso, ¿no? Que los jóvenes puedan vivir a Cristo. Y que en ese sentido, sí, quizás el CIMA es una de las miles de herramientas que el Señor está planteando hoy en el continente, pero creemos firmemente que es una de las herramientas que Él puede utilizar para hacer ese cambio de paradigma en muchos jóvenes creyentes, algunos adultos también, algunos pastores y líderes, por el programa de Pastores y Líderes, para justamente despertar. Y no como despertó Chile, sino realmente despertar a la confianza en Jesús. Sí, no, yo iba a decir información, porque los chicos al tiro, ¿dónde, cómo puedo ver, cómo puedo escribir, dónde puedo saber más, dónde puedo conocer las plenarias? Hoy por hoy redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter también, Movida Internacional o Movida Chile, dependiendo qué información quieran recibir. En el internacional está todo, en el de Chile es más específico sobre Chile también. Se va a realizar en Espacio Riesgo del 10 al 16 de febrero y la inscripción es por la página web, que es movida-medionet.com. Ahí van a CIMA Internacional 2020, registrarse, ingresan al país de residencia y pueden inscribirse, el pago también es online, con tarjeta de crédito o débito y cualquier duda o consulta por las redes nos pueden escribir, por WhatsApp también, ahí en la página web está el WhatsApp, que pueden escribir directamente, es como una aplicación que les salta, que nos pueden escribir, así que por los medios que necesiten también hay correo. Hay que consultar las preguntas. Exacto. Sí, comentarles quizás un poco sobre los oradores, que vienen, Vishal Mangalvadi, por ejemplo, es filósofo indio, ha escrito un libro que se tradujo en más de 30 idiomas y habla sobre la Biblia, obviamente, su libro, cómo transformó el pensamiento del mundo. Entonces, él va a estar con nosotros, un gran, gran orador, también Ajit Fernando, que es de Sri Lanka, va a estar con nosotros, él está conectado con Desiring God y Gospel Coalition con John Piper en Estados Unidos y él fue parte de lo que fueron los atentados de este año en Sri Lanka. Entonces, tiene un mensaje bastante fuerte ahí sobre la iglesia perseguida, sobre las crisis mundiales que él puede estar dando. También Carlos Martínez, Rafael Canadá, Jesús Londoño, Félix Ortiz. Jesús Londoño, con él estuvimos, ¿no? Él estuvo también. Sí, año pasado. Bueno, Rudy Girón creo que también estuvo acá, él también va a estar con nosotros y así hay algunos que nos van a estar acompañando. Ahí está entonces toda la información. Va a estar bueno. Completísima. Estamos llegando al final de esta sección donde pudimos conocer a CIMA, ¿cierto? Movida. El micrófono abierto para que invite a los hermanos que aún no se deciden a que puedan participar en CIMA 2020 acá en Santiago. Mira, voy a hacer una desinvitación y una invitación. Los que tengan claro lo que quieren hacer con su vida, no vengan, por favor. A no ser que se quieran capacitar más todavía. Pero los que están buscando ahí los jóvenes que quieren venir y que quieren saber qué pasa en los próximos 5, 10, 20 años, vengan. A mí me cambió la vida. Yo con 16 fui el primero mío y después ya no paré de trabajar para la organización porque realmente confío en que Dios puede usarlo. No es porque la organización sea bacán o buena o espelucinante, como decimos en Argentina, sino porque el Señor puede usarlo para darle dirección a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de las charlas, de los momentos especiales que hay. Así que les animo a que vengan. Y si pastores y líderes están escuchando este mensaje, también les hago una invitación súper especial al programa paralelo. Durante los 6 días hay un programa totalmente paralelo para ellos, también en Espacio Riesgo, algunas actividades mezcladas con los jóvenes y el resto es netamente enfocado en la obra de la iglesia, en el liderazgo, la familia, las responsabilidades. Entonces, muchos temas que vamos a abordar para pastores y líderes, con estos oradores que les mencionaba recién. ¿Alguna actividad que quede acá en Santiago, en Chile, antes del 2020 de febrero? El CIMA Day que ustedes hacen. Sí, sí, hay varios CIMA Days. Ahora creo que los voy a marear con tantas fechas, pero pueden ingresar a las redes. Ahí cada fin de semana estamos en distintos lugares. También nos pueden llamar para ir a hacer promoción o poder hacer una capacitación en la iglesia. Estamos súper dispuestos y tenemos muchas, muchas ganas de seguir contagiando a la gente del amor de Cristo y que ellos puedan contagiar a otros. Bueno, vamos a ver. Súper. Agradecemos a Matzi. Saludos también a Matías, a todo el equipo que trabaja con ellos, ¿cierto? Porque mantenemos contacto ahí con Rocío también. Súper. Así que saludos para todos los que participan y han dejado lo suyo para estar trabajando con ustedes. Súper. Muchas, muchas gracias también por la oportunidad y como decimos siempre en la oficina, que la paz del Señor les acompañe. Juan 2020, cuando muestra sus manos. Amén. Amén. ¿Nos vamos a un tema musical, Marce? Así es. ¿Sí? Nos vamos con Quique Pabón. Has aumentado en Conversando en Armonía. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. No hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia, me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Así yo anunciaré y hablaré de ellas. No hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia, me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Y nos vamos a nuestra última sección de este programa de día viernes de conversando con todas las actividades que nos han llegado y hemos querido compartir con ustedes para que pueda participar. No solo son actividades para que usted vaya, sino también de ministerios que en esta época ya se empiezan a preparar para Navidad y hay algunos proyectos para apadrinar niños en este tiempo, así como el proyecto que hacía la voz de los másteres, ¿cierto? y vamos a estar compartiendo algunos de ellos en este momento. Así que si le llama la atención uno o quiere saber más información, no olvide, escríbanos al WhatsApp para que podamos compartirle la actividad. Te mandamos el... El agente, claro, porque ahí está toda la información. A veces nosotros compartimos solo el teléfono, pero hay teléfono, hay uno, dos, tres teléfonos, correo, página, así que pregúntenos por ese mail. Sí, Mara Pamela, nos vamos primero con una actividad que lleva como título Nuevos Comienzos, los primeros pasos hacia la restauración, un enfoque cristocéntrico frente al quebranto emocional, relacional, sexual y espiritual. Esto se va a llevar a cabo el día sábado 30 de noviembre, además el 7, 14 y 21 de diciembre. Es como curso, como cuatro... Cuatro fines de semana, cuatro sábados, de 10 a 13.30 horas, ese es el horario. Lugar, Avenida Padre Hurtado, central número 1531, oficina número 403, Las Condes, Metro Los Domínicos. La inscripción es hasta el día 25 de noviembre, hasta el lunes, si mal no recuerdo. Veamos el título. Hasta el lunes. Hasta el día de lunes. Si usted desea saber cuánto cuesta la inscripción, bueno, tiene un valor de 12.000 pesos. Si desea saber más detalles sobre este evento, puede escribir a nuevoscomienzos.com.arrobaorientaciondevida.cl Correcto. Nuevamente, nuevoscomienzos.com.arrobaorientaciondevida.cl y también a contacto.com.arrobaorientaciondevida.cl Si tienen más dudas, pueden escribirnos, nosotros les mandamos el afiche para que puedan contactarse con ellos. También hay algunos números de teléfono, claro. Así que, bien interesante este curso que dura cuatro sábados para que lo tenga presente y tiene un valor de 12.000 pesos. Tenemos otra actividad, hermana Pamela, que es una campaña que hace la sociedad bíblica. Es una invitación. Esto lleva como título, apadrina un niño en esta Navidad, que es bastante interesante. Dice, por un aporte de 10.000 pesos, entregamos en tu nombre un juguete, literatura infantil y una fiesta a un niño del campamento Rivera Sur de Colina. Ese es el sector donde se va a estar trabajando durante esta Navidad. Los hermanos de Sociedad Bíblica nos hacen esta invitación. Dice que mayormente los niños que están en ese campamento son de la República Dominicana. Así que si usted participa en Sociedad Bíblica, va a comprar, pregunte, tenga más información de este proyecto que se llama Padrina un niño en esta Navidad, porque ahí ellos le van a compartir cómo hacer llegar ese aporte de 10.000 pesos entonces para esta actividad. Así es, está bastante interesante. Y ahora se vienen altas actividades de... Respecto a Navidad. De iglesia, tenemos otra que le vamos a comentar más adelante. Tenemos otra invitación para el sábado 30 de noviembre, próximo sábado entonces, de la Alianza Cristiana y Misionera de San Bernardo, que realizará un café con SER. Esto es para ir en apoyo y financiamiento de misioneros que van a Colombia, van a una estadía, un viaje misionero a corto plazo, que se le llama por algunas semanas a trabajar en el área de las misiones. Esto es en José Joaquín Pérez, 14.13, San Bernardo, comienza a las 16 horas. Así que si usted quiere colaborar en este café con SER, donde va a haber música, va a haber palabra del señor, va a haber cositas para poder picar, para poder compartir ahí una rica once, ya está de las 16 horas hasta las 19 horas aproximadamente, para después no tener problemas en el regreso. Porque esto es en San Bernardo, recordemos. José Joaquín Pérez, 14.13, San Bernardo, región metropolitana, este café con SER misionero. Eso. La siguiente invitación es para los hermanos de la quinta región, sobre todo para aquellos papitos que desean participar o bien comenzar. Tener más información sobre lo que es el homeschool. El homeschool Teleios presenta un seminario en la librería Montesión el 23 de noviembre. O sea, mañana en la iglesia dice Jesús te llama, calle Chacabuco, 175 en Quillota. Quinta región es una inscripción ahí de 3.000 pesos por familia. Así que quienes deseen participar acá en la quinta región e introducirse más de este tema sobre el homeschool, también le invitamos a que nos escriba al WhatsApp para poder mandarle la ficha y poder enviarle la información para que pueda participar. Claro, acá van a haber varias temáticas como educación, tecnología, cómo ayudar a los niños en esta área, en esta área, pero por sobre todo es la conversación sobre el modelo original de la familia. Esa va a ser la base de este seminario y un homeschool es la educación en casa, básicamente. Aquellos padres que deciden educar a sus hijos en casa y la invitación es para que estos hijos, aparte de recibir la educación, digamos convencional, digamos de esa forma, sea como la base de la educación cristiana. Tener la posibilidad de, lo tenemos en casa, dicen los papás, y les enseñamos valores cristianos por sobre todas las cosas. Así que está bastante interesante esta invitación para la quinta región. Iglesia Jesús te llama, calle Chacabuco, 175 Quillota. Eso. Y por último, hacemos extensiva la invitación del Ministerio Operación Niños de la Navidad, que estuvieron también con nosotros, OCC, porque va a estar implementando ya invitación y proyectos, porque ellos nos contaban de que ya no hay proyectos, por ejemplo, para ahora. Estos proyectos se van a abrir para el próximo año, pero los hermanos están haciendo una invitación para los pastores y líderes para este sábado 23 de noviembre a las 9 de la mañana en Maipú, 410 Concepción, segundo piso. Esto es para abrir un nuevo proyecto, una nueva visión. Es una reunión informativa ahí en Concepción. Y estaba mirando también que hay una próxima en Los Andes. Así que quienes estén interesados ya en participar en este proyecto, que se llama, lo pueden buscar ahí en Facebook, como OCC Chile, porque ellos van abriendo las invitaciones para ya los proyectos del año 2020. Si ellos trabajan con alta anticipación, no es que ahora vamos a hacer una campaña rapidito, hacemos esto y le damos para esta Navidad. Ellos se preparan con mucha anticipación. Hay un trabajo ahí detrás muy ardo, bien exhaustivo. Entonces les invitamos a que si usted quisiera para allá participar para el próximo año en algún de estos proyectos, visite la página de OCC Chile, que es Operación Niño de la Navidad. De hecho los tuvimos hace algún tiempo. Sí, y el pastor Boris estuvo con ellos también en la mañana en Puerto Montt, con los hermanos ahí de Puerto Montt. Pero como dije, se abren los proyectos en diferentes lugares, así que la invitación está para el liderazgo de la iglesia y pueda participar en estas reuniones informativas. Hartos panoramas, hermana Pamela. Sí, hartas actividades. Hay harto que hacer, también recordar lo de las películas La Voz de los Mártires, que está bastante interesante para todas las regiones antes mencionadas. Si tiene alguna duda nos puede consultar, pero acá también tenemos bastante información para que usted vaya y pueda participar. Eso, hermana Pamela. Eso. Creo que se nos fue el programa. Se nos fue el programa. De hecho estaba tan entretenido el programa. Tu hermano Camilo ahí está bastante emocionado con toda esta información. No lo saludamos a Camilo, yo creo que por eso está... Puede ser, está como aponeado. Sí, está como... Sí, sentido. Saludos, Camilo. Te queremos, Camilo. Ahí está. Está despertando. Usted tenía saludos pendientes. Sí, a nuestra amiga. Aunque yo mandé saludos a nuestra hermana Rocío. Nuestra hermana Rocío, que está siempre ahí atenta a la programación de armonía, que es nuestra hermana coordinadora de CIMA, CIMA 2020. Hoy no pudo venir, vino Matías en representación de CIMA. Matzi. Matzi. Pero le mandamos un saludo a Rocío. Un saludo cordial, ¿cierto? Nuestra amiga Rocío, que siempre está atenta. Siempre está atenta y ahí entregándonos información de lo que es CIMA 2020. Nuestra hermana de Argentina, porque recordemos que es CIMA Internacional. Sí, sí. Y que le queda poco tiempo aquí en Chile, se van en marzo. Son de varios países. Varios países. En marzo se va a Argentina, así que está disfrutando de la comida chilena, ¿cierto? De la chorrillana. La chorrillana, la cazuela y la empanada. No, pero en este tiempo vienen después los porotos granados. También. ¿Va a alcanzar a probar los porotos granados? Así que que se quede un ratito nomás. Eso, hermana Pamela. Sí, nos despedimos ya. No olvidando que viene fin de semana, sábado y domingo. Si tienen la oportunidad de alguno de estos dos días congregarse, hágalo. Y continúe, por supuesto, la programación de Armonía este fin de semana. Hay mensajes preparados para usted. Tiempo de seguir instruyéndose. Un tiempo donde la palabra también del Señor es consuelo. Para en este tiempo, bálsamo. Así que le invitamos a que continúe en la programación de Armonía. Y nos vamos con una alabanza. Ajá. Alin Barros, sal y luz. Nos encontramos en una próxima ocasión. Chau, chau. Hazme sal, hazme luz, Señor. ¡Aplausos! Quisiera ser más como tú Tu santidad poder buscar Quiero ser como Cristo Tu gracia quiero conocer Para que el mundo pueda ver Que tengo el amor de Cristo Hazme sal, hazme luz Ilumíname de amor Cambia mi vida Señor Cambia mi vida No me cansaría De tu nombre exaltar Hazme luz, hazme sal Hazme luz y sal Quisiera ser más como tú Tu santidad poder buscar Quiero ser como Cristo Tu gracia quiero conocer Para que el mundo pueda ver Que tengo el amor de Cristo Hazme sal, hazme luz Ilumíname de amor Cambia mi vida Señor Cambia mi vida No me cansaría De tu nombre exaltar Hazme luz, hazme sal Hazme luz y sal Hazme luz, hazme luz No me cansaría de tu nombre exaltar Hazme luz, hazme sal Hazme luz